El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 16 de Diciembre Del Libro de Isaías Exulta, estéril que no dabas a luz. Rompe a cantar, alégrate. Tú que no tenías dolores de parto porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tu morada. No los restringas, alarga tus cuerdas, afianza tus estacas, porque te extenderás de derecha a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sientas ultrajada, porque no deberás sonrojarte. Olvidarás la vergüenza de tu soltería, no recordarás la afrenta de tu biodez. Quien te desposa es tu Hacedor. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu Libertador es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te llama el Señor. Como a esposa de juventud repudiada. Dice tu Dios, por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor. Tu Libertador. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Así juro, no irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilasen las colinas, no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi alianza de paz. Dice el Señor que te quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. No has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera duró un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto por la mañana del júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan el Bautista, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Y les decía, ¿qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres, están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, se los digo yo. Y más que un profeta. Él es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les digo que entre los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Seguimos acompañados por el profeta Isaías en este tiempo santo del adviento. Llegamos a este hermoso capítulo 54 del profeta. Donde con una comparación muy de tinte judía, habla del amor entrañable, del amor misericordioso de Dios con su pueblo. Comparándolo con una mujer viuda o una mujer repudiada. En el fondo eso había sido el pueblo de Dios durante tantos siglos. Abusada, maltratada y luego despreciada y repudiada. Y venía otro poder, otro imperio, volvía a tomar y abusar de Jerusalén. Explotaba todo lo que podía y luego la volvía a repudiar. Fue una mujer que pasó de mano en mano, así era comparado el pueblo de Dios. Ahora dice el Señor, tú que ahora estás así en medio de dolor, de desprecio y sufrimiento, alégrate porque volverás a tener marido, volverás a tener quien vele por ti y te defienda a ti. Es la imagen esponsal de Dios con su pueblo. Un pueblo que aunque había cometido infinidad de pecados, ahora estaba llamado a acoger una vez más la misericordia de Dios. Mientras cumplía fielmente los preceptos y mandatos de su Señor, podría disfrutar de ese amor entrañable del nuevo esposo que es Yahvé para con su pueblo. Pero hace estas invitaciones, a partir de ahora no temas, ya no tendrás que avergonzarte por el pasado. Es un buen llamado de atención para todos. A veces aunque hemos pedido perdón al Señor y hemos hecho una buena confesión de nuestros pecados del ayer, hay quienes movidos por el espíritu del mal, que es netamente eso, no son capaces de perdonarse ellos mismos y siguen dándose palo por los pecados del ayer. Que lo único que hace es diezmar el gozo y la alegría en Dios. Si ya se reconoció el pecado, si ya fue absuelto, hay que soltar esas cargas del pasado y dejarlas en la misericordia. Pero mucho más grave aún que algunos sigan confesándose una y otra vez de lo mismo que ya habían confesado. Eso significa desconfiar de la misericordia de Dios y del poder del sacramento. Aunque algunas mentalidades, incluso de iglesia católica, motivan eso. Y para hacer algunos procesos de fe en algunos movimientos, les piden que hagan una confesión de toda la vida. No, yo ya la hice, no, tiene que volverla a hacer porque esa otra no valió. Como si lo único que valiera fuera lo que esos movimientos recomiendan. No podemos desconfiar de la misericordia de Dios y aquí está la invitación de Isaías. No te avergüences más por el pasado, déjalo en la misericordia de Dios. Quien no es capaz de perdonarse a sí mismo, no está posibilitado para recibir el perdón de Dios. Por eso todo proceso espiritual implica esos tres tiempos. El pasado, dejarlo a la misericordia. El futuro, dejarlo a la providencia divina porque no sabemos si llegará. Y al presente, mi compromiso personal de cambio y conversión. Esa es la dinámica espiritual que nos invita a la iglesia constantemente a vivir. El mismo Dios que te creó, será el mismo Dios que ahora te va a redimir, decía el profeta. Una vez más esa afirmación que en estos días pasados también meditamos. El Dios creador es el mismo Dios que nos libera, que paga por nuestra libertad, siendo el Redentor. Y termina con una promesa y un juramento del Señor. Que es también una realidad de anuncio que no podemos perder de vista. Y decía el Señor, así como en la época de Noé juré jamás volver a destruir la creación con las aguas. Ahora juro también no volver a irritarme contra ti ni amenazarte, sino llenarte de misericordia cuando quieras regresar. Esa es una imagen muy tierna de Dios revelada por Isaías. Algunos crecimos con la imagen de un Dios, un viejito medio cascarrabias, que nos vendieron esa idea que uno no podía hacer nada malo porque Dios se ponía el rojo de la piedra y nos castigaba. Y muchos crecieron con ese temor de Dios. Esa imagen no está en la Escritura. Ya desde el Antiguo Testamento la imagen es otra. Es el Dios que crea, que ama, que es misericordioso, que espera el regreso, que espera la conversión, que es exigente. Pero que no lo podemos mostrar como aquel Dios que no lo quiere volver a ver jamás. Usted hizo tantas cosas malas que Dios no quiere ni verlo. Y muchos han espantado a muchos del amor de Dios y de la Iglesia y de los sacramentos. Por esas frases que nadie podía pronunciarlas porque todos tenemos del mismo barro. Y algunos piensan que como pecan diferente a como peca el otro, tiene derecho a juzgar y a señalar. Y nadie tiene el poder de juzgar. El juicio se lo dejamos al Señor Jesús. A todos nos corresponde la tarea de invitar al otro a conversión y a cambio y a disfrutar de la bondad y la misericordia de Dios. Luego en el texto del Evangelio, continuamos con el tema de Juan el Bautista. Y ahora el Señor expone quién era la figura de Juan. Primero les dice, cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué vieron? No vieron a un hombre vestido fastuosamente. Recuerden que Juan salió con un atuendo muy particular, una piel de camello. Y con una dieta muy especial, comiendo miel y grillos. No fueron a ver una caña débil. Juan predicaba con firmeza. Ahora dice el Señor, ese Juan es aquel que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. El mensajero que va delante de ti, el mensajero que te va a preparar el camino. Por eso a Juan lo llamamos el precursor. Tuvo esa tarea delegada de parte de Yahvé. Será aquel que iba a disponer los corazones para que cuando el Mesías comenzara la vida pública, encontrara quien escuchara, acogiera y se convirtiera. Pero viene también la voz de denuncia de parte del Señor. Hasta los publicanos le creyeron y dieron el paso al cambio de vida. Aquellos por quienes no daba un peso la tradición judía por sus pecados, le creyeron a Juan, se bautizaron y comenzaron un proceso de cambio. Sin embargo, los fariseos, los maestros de la ley, aparentemente los más religiosos, los que más rezaban, no acataron la voz del bautista. Pensaron que ellos eran tan buenos que eso de cambio y conversión era para los demás. Como desafortunadamente nos puede pasar a nosotros. Tenemos algunas de esas mentalidades en la iglesia. Algunos que piensan que todo el mundo tiene que cambiar menos él. ¿Por qué si yo soy el que rezó de la casa? ¿Por qué si yo soy el cura? ¿Por qué si yo soy el catecrista? ¿Por qué si yo soy el que estoy en grupos de la parroquia? Porque no, los malos son nosotros. Yo ya estoy a nivel 100 y no es así. Todos tenemos siempre realidades de las cuales convertirnos. Y si ya hemos superado los pecados grandes y carnudos, pues tenemos que dar paso de avanzar en las buenas obras, que nunca serán suficientes, siempre podremos multiplicarlas. Por eso el peor proceso espiritual es el de aquel que piensa que él ya está terminado, que ahora está en un pedestal mirando y levantando el dedo a ver quién es el que tiene que cambiar para que lo inviten a él. Ese es el peor proceso espiritual que uno puede reconocer en algunos fieles o ministros de la iglesia. Este tiempo de adviento que vamos ya avanzando, nos concede al Señor la gracia de revisar la vida, de reconocer que siempre es necesario confrontar nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras obras con la voluntad de Dios y hacer ese índice de pérdidas y ganancias y tomar las decisiones que es lo que en mi vida tiene que cambiar.